Tercera partida en Rivas, cerro del telégrafo. No, el sureste. El parque sureste, perdón, el frontón. Por Cozuelo, equipo visitante. Manolo, delantero, Dani de Zaguero. Por Rivas, equipo local. Manu, de Zaguero. No, el Manu se ha jugado conmigo. ¿Cómo se llama el Zaguero Hueso? Es Mariano. Mariano, perdón. Mariano, de Zaguero, Carmona, delantero. Primer set muy rápido, en el que el delantero Carmona está cerrado. Haciendo mucho daño con la derecha, metiendo mucha presión y ganando muchos puntos rápido. La pareja de Cozuelo alterna puntos buenos al mate con errores irregulares. Los dos partidos previos los ha ganado Rivas. Y esto tiene pinta de que va a ser un rosco para Rivas. Cozuelo ha notado mucho la ausencia de sus figuras que se retiraron el año pasado. Raúl y Ancho. Hoy vamos a pasar como a Pudermont, a perder 1-0. Sí, sí, sí. ¿Por qué entiendas mal? No sé, joder. Hay que apretar esa bola. Hay que apretarla. Vuelve a tener otra bola. Se la va a jugar. Ahí lo vemos. Y Carmona la pone. Ahí, ahí. Comentando las jugadas. Tiene que llegar el delantero. Y ahora Manolo a hacerla. Vuelve a tener una bola acá del delantero de Cozuelo que no finaliza. Entra. Ahí se juega muy bien. Y Carmona decide el tacto. Carmona con una gran derecha. Bueno, bueno.